Se lo vamos a dedicar a los buenos bailadores, que esta noche, nos acompaña. Vamos a agarrar pareja y a esa cumbia que viene desde Colombia. Se lo vamos a dedicar a todos los clubes de baile que nos acompañan. Una de las buenas cumbias, una cumbia dedicada a la banda de Puebla. La cumbia de mi tierra poblana. Escucha como inicia. La cumbia de mi tierra poblana. Sabroso, toda la gente de Momix. Sabroso, toda la gente hermosa. Para el stop de Rico de Memo, Mix de Pinto. De parte del famoso, saludos compadrito. Dice. Ándale a bailar la banda de Cuerna Boca. Aguén Morelos. Ya presenta inalcanzables chicos. Patia. Y todos los hostigosos. Así. Y todos los hostigosos. Como dicen. Y todos los hostigosos. Lleva el papazo chino. Para el doner. Todos los arlequines. La banda desde Bosques de Santa Rita. Para Don Rotas. La señora Belén. Y todos los payos negros. Lleva el papazo. Échale tambores. Échale tambores. Y como baila la familia poderosa. Con el paso del machete. Que, 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 que sabor. Cumbia. 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 El más poderoso. Sota el tambor. Así. Sabroso. Que llora el acordeón. Cumbia. Brabus Amos Sánchez. De la banda del sur de Puebla. Ema y Zamasito Marcos. Ellos son. Puro famoso. La verga. Cumbia. Y las piscinas. Sabroso. Esa noche. Lleva el sarampón a mi famoso. Bailan a mi famoso. Conce. Así. 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 Cumbia. Bobby, playa, trolle, yegua. Y toda la banda de las siete. Que son. Puro famoso a la verga. El más poderoso. El más poderoso. Bailan la mi serbato en TV. Cumbia. 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 Llegaron mis brothers Miranda. Activas, luz. Chicos arte. Toda la banda de corazón. Mondeada. Ajan la banda. Pollo. Tracy Boyz. Toda la banda con famoso. Dice. Llegó mi hermano Samox Ojitos bonitos Ramones Solecito Toda la banda como mozo Para el Batman Llegó el tigre terrible Vivo el amo Para la banda Y échale sabroso Baila la concierto Sonideros TV Bebé Camila Y toda la fleximaría Sonideros latinos TV Que nos acompañan Cholito y Samor Barbie La pequeña Aitana Samubero Para Pánicos de Samba